¿Qué tal amigos de Perico Noticias de Chiapas? Nos encontramos en la 15 Avenida Sur entre 28 y 30 Oriente. En la esquina de la farmacia del ahorro suscitó un percance donde ya se encuentran las autoridades correspondientes. Donde un carro sufrió un atentado. Al interior quedó una persona que falleció por las balas que percutió en su cuerpo. En estos momentos se encuentran acordonado del área. Por favor aquellas personas que transitan sobre esta avenida no transitar, no acudirse porque se encuentra resguardada y está tapada. La avenida está cavando los indicios para comenzar las investigaciones. Por el momento se desconoce la persona cuántos años tiene, pero ahí se encuentra un familiar que lamenta estos lamentables hechos que está pasando. Vamos a seguir informando sobre lo que está sucediendo en estos momentos. Estamos entre la 28 y 15 Oriente. Vamos a seguir informando para el Perico Noticias de Chiapas.